Si yo tuviera que presentar a la protagonista de la entrevista central de hoy, le robaría las palabras que dijo Lalo Mir en esta misma pantalla cuando en su encuentro en el Estudio Montevideo dijo que ella sabe entrar cabalgando a pelo en las palabras. Pero mis compañeros decidieron presentarla de esta manera. Ana Prada nació en Paisandú en 1971. Es la hija del medio entre Mariana y Margarita de Aidé y Chiquito Prada. Criada en dictadura, Ana heredó de su padre el gusto por la música, el folclore latinoamericano y la MPB. Me acuerdo de mi padre cantando con sus amigos a voces. A mí me parecía que cantaban divinos. Yo qué sé, capaz que lo escuche hoy y no es tan así, pero eso fue para mí algo que fue muy importante porque me dejó la música asociada a dos cosas fundamentales, el encuentro y las emociones. El encuentro con los amigos y las emociones, tanto la tristeza como la alegría, porque también lloraban cuando cantaban, un montón. De niña, con sus hermanas y sus primos, se juntaban a cantar y grabar en un viejo radiograbador JBC desde folclore hasta canciones sefaradíes. Después de algunos años en el campo, Ana llegó a Montevideo para estudiar Derecho, luego Ciencias de la Comunicación, hasta decidirse por la Psicología. Comenzó su carrera en el 93 junto a su primo Daniel Drexler en el grupo La Caldera. Luego vinieron en el cuarteto a volcar la otra, Irrada para niños. Su carrera solista llegó de la mano de Carlos Casacuberta. Así surgieron Soy Sola, Soy Pecadora y Soy Otra. Y varios años después, No. Grabó con Teresa Parodi, Fernando Cabrera, Liliana Herrero, Jorge Drexler y Natalia Oreiro, entre otros. Copando las emociones, mezclando las con yerberas. A Ana le llevó nueve años volver a editar un disco luego de la pérdida de su mamá. Pero en 2018 llegó La Sabia Buena. Cada vez que digo eso es Hugo, es... La vida sigue, los ciclos de la vida, hay que podar para que La Sabia Buena siga. Ah, no, no. ¿Y allá? Ya, ya. ¿Camión? Pasó un camión. La verdad que me va a costar recuperarme de... Pa, perdón. Me va a costar recuperarme un poquito. Preguntame nomás. Lo que pasa es que ver la vida... Eso, ver la vida. Ver la vida, gracias a Nano Priviak, que creo que era su voz, por esta investigación. Y gracias a, bueno, mi hermana Margarita, que seguramente va a haber sido ella la que mandó un montón de fotos que yo ni me acordaba. Y que me, bueno, me hicieron... Estoy muy sensible ahora en esta mañana hermosa. No hay nada mejor para... Y muchas gracias por esta presentación, de verdad. Queremos que sea un buen momento para vos, porque es un buen momento para nosotros siempre escucharte. Y ahora cuando veía un poco esa presentación en la que se hablaba, por ejemplo, de tu búsqueda, también a nivel de estudios, que vos no tenías claro cuando eras chica que hija iba a ser tu vida, y que elegís derecho, comunicación y psicología, las tres ramas en las que la palabra es tan importante y la palabra bien dicha. Es como que esa presentación de Lalo Mir, me suena todavía más efectiva. Qué loco lo que me señalaste, de que elegí, transité, digamos, por tres carreras, después terminé completando psicología, pero... Tanto el derecho como la ciencia de la comunicación y la psicología, la palabra es la protagonista. Es quizá el derecho dentro de algo mucho más enmarcado y con un marco mucho más concreto y más directo, y es esto y está escrito y esto hay que... Bueno, se interpreta y se reinterpreta, pero hay un carril más estricto quizá. La ciencia de la comunicación, bueno, también el rigor que tienen que tener ustedes los comunicadores a la hora de informar y a la hora de decir, porque todos creemos en ustedes. Y la psicología que también, la palabra como instrumento en la cura, en la búsqueda del bienestar, en la búsqueda de desarrollar las potencialidades de cada persona como herramienta, ¿no? La palabra como herramienta y sí. Y luego las canciones que también, en mi caso, como también compongo, la palabra sumada a otro universo que para mí ahí está ligada a la emocionalidad de la música, que es la melodía y la armonía. Cómo vos vestís, abrazás esas palabras para que te lleven a determinados lugares emocionales. Y lo digo porque, por ejemplo, yo me crié, hablando de la historia de mi vida, escuchando música en inglés, en mi época, los ochentas, los setentas, qué sé yo, Cat Stevens, no sé, un montón de esos, la música lenta en inglés, que se bailaba mucho y se escuchaba mucho. Yo no entendía una sola palabra, porque yo no hablo inglés. Ahora después de grande más o menos estudié, me mandaron 500 veces, nunca aprendí, me iba, me escapaba, no quería aprender inglés. Y así todo, yo escuchaba esas canciones que no entendía una palabra y lloraba, me emocionaba, me pasaban cosas, me enamoraba, me pasaban un montón de cosas con las canciones que no entendía una palabra. Entonces, ahora me doy cuenta la importancia que tiene, también la fuerza que tiene la melodía y la armonía. Cómo determinados acompañamientos armónicos te llevan a emociones así, directamente, ¿no? Entonces, nada, la palabra también siempre presente. Yo creo que a veces la historia, esta que acabamos de ver, tú ya explicas muchas de las cosas que vemos sobre el escenario. Y otra de las cosas fuertes que me gustó de tu historia es esto de que somos de la misma generación, niñas de la dictadura. Entonces, la palabra, lo prohibido, increíblemente, lo prohibido, era lo que se escuchaba en vivo en tu casa. Claro. Y esa sensación de intimidad, que por más que tengas una sala llena, vos lográs con tu público, creo que parte de esa de que la música era en familia. Yo creo que sí, creo que las músicas más... Por eso me crié también escuchando música en inglés, porque las FM, las radios, las cosas pasaban más esas cosas, o música tropical, o música que tenía que ver con cosas de amor, no con cosas que hablaran de política, o de política, digamos, de cuestiones sociales, populares. Todo eso estaba prohibido, desde Zita Rosa hasta Aníbal Zampallo, hasta, bueno, Mercedes Sosa, intérpretes y compositoras regionales, estaban todos... Claro, América Latina estaba comprometida, sobre todo Chile, Argentina, Uruguay. Entonces, las músicas que realmente hablaban de esas cosas eran tocadas en vivo por mi padre, porque todos esos discos los tuvimos que esconder o eliminar. Sí, de lo que hablaban. Los discos de Liglietti, de Zita Rosa, de Los Olimareños, de Aníbal Zampallo, de Atahualpa, de Violeta Parra. Bueno, un montón de cosas tuvieron que desaparecer de casa, porque nosotros poníamos en el tocadisco y después cantábamos en la escuela, y en la escuela todos sabemos que en esa época, en la dictadura, las maestras fueron destituidas, las maestras con formación de magisterio de verdad, y fueron ocupados esos cargos con maestras que no eran tan maestras, sino que eran más bien cargos que venían de la mano de algún general, algún oficial, algo relacionado con la jerarquía dentro de militar de la dictadura, la mujer de... Entonces, como que también eran un poco espías del asunto. Yo me acuerdo que comenté a la maestra de tercero que me habían sacado el pasaporte porque nos íbamos a ir a vivir a Venezuela, y llamaron a mis padres, por ejemplo, y me prohibieron decir eso. Una vez a mi hermana Mariana, creo que le preguntaron, o a mi hermana Margarita, ¿qué hacía tu padre? ¿En qué trabaja tu padre? Y mi hermana dijo, mi padre es marido, albañil, porque estaban haciendo un cuarto en casa, y tupamaro. Y mi padre no era tupamaro, ¿entendés? Pero se ve que se escuchaba la palabra, y se escuchaba no sé qué, sin izquierda, por supuesto, muy comprometida mi familia. En ese sentido, mis tíos exiliados, mi abuelo ya no podían volver, mi otra familia, los Dressler, también se habían ido a vivir a Israel un tiempo justamente por eso, y nosotros estábamos de apuro sacándonos el pasaporte. Al final no nos fuimos. Y ahí me acuerdo que mi maestra de tercero me acusó frente a toda la clase. Ahí está Ana Inés, la mentirosa. No era que se iban a ir, tanto que se iban a ir. ¿A dónde se iban a ir a vivir ustedes que no se fueron? O sea, una cosa sarcástica con una niña de... Ocho años. Ocho años, ¿entendés? Fue como... Odiaba la escuela, odiaba ir a la escuela, odiaba los actos. O sea, ver a mi hijo ahora ir feliz a la escuela es como decir, ¡guau, qué bueno que exista esto! Porque para mí no existió. Y también teníamos, que creo que un poco va de la consigna del programa, una materia que se llamaba Educación Moral y Cívica. Y ahí te decían dónde estaba el bien y dónde estaba el mal. Que era, bueno, estuvimos hablando un poco fuera del aire contigo, Tania. Que es como, bueno, la moral del bien y el mal es algo muy subjetivo y muy personal. Pero ahí era como, estaba bien clarito cómo tenías que comportarte, cómo tenías que pensar dónde estaba el bien y dónde estaba el mal para ese paradigma. Te me adelantaste en el cuestionario y me encanta. Bueno, perdón. No, pero es esto, es esta conversación. Soy muy habladora. Pero me encanta, Ana, porque es algo que me hubiera gustado ser una periodista especializada en música. Y poder hacer una entrevista enorme, dedicada solamente a la música, porque sé que por el hecho de ser mujer, por las temáticas que abordaste desde muy temprano, siempre en los encuentros con mis colegas te ha pasado que te pregunten sobre esto, sobre la forma de vivir la vida. Pero vos también abriste esa puerta en la composición a través de tus canciones. Sí, claro. Y a través hasta del título de los discos, ¿no? Desde ayer que estoy cantando, te pusiste tu vestido, digo, y la canción es una canción muy sensual. Entonces, el abrir esas puertas también fue parte de tu camino que no vimos allí, pero que te ha definido. Sí, no, por supuesto. Yo a través del disco Soy Pecadora, como que abrí una puerta que después tuve que sostener, sobre todo en las entrevistas y en la comunicación, donde no solo se hablaba de la música, sino también de por qué le puse Soy Pecadora. Y bueno, que fue abrir una puerta también a que se me pregunte sobre mi vida privada, o sea, sobre mi sexualidad, sobre mis opciones en ese sentido, que yo no creo que sea ninguna opción. De tener alguna opción consciente, digamos, es mucho más fácil enamorarse de quien corresponde o de quien te corresponda. No habría sufrimiento en ese sentido. Estaría bárbaro. No habría quizá canciones de amor tampoco, ni tanta poesía al respecto, que tiene que ver con que eso no se elige. Uno no elige, una no elige de quien se enamora, sino que las cosas suceden. Entonces, juzgar eso, desde el punto de vista de la discriminación, es como muy perverso en un punto. O sea, yo creo que la perversión está en la discriminación, que tiene que ver más con el desconocimiento, con la ignorancia, con el miedo. En algunos momentos me han preguntado si es contagioso. O sea, no te olvides que yo, pecadora, lo hice hace más de 13 años. Y cambió mucho la cosa, gracias a la agenda de derechos, que se ha trabajado mucho, gracias a conseguir el matrimonio igualitario, a la posibilidad de las mujeres de ser madres a través de tratamientos subvencionados por la salud pública. Entonces, creo que en esa agenda de derechos que se ha avanzado mucho durante los gobiernos del Frente Amplio, porque me consta que el Partido Nacional fue de los que menos votaron dentro de la diversidad de colores de la coalición, fueron los menos votadores de esas cosas. Entonces, yo nunca fui demasiado políticamente correcta, siempre me he jugado con eso, y tengo que ser honesta y defender lo que a mí me ha dado vida, lo que a mí me ha ayudado, lo que a mí me ha dado puesto en un lugar, socialmente hablando, de mayor respeto con la otredad y de mayores posibilidades de desarrollo laboral incluso, de desarrollo emocional y de crecimiento, porque también crecí en una sociedad donde fui discriminada, donde sufrí un montón, donde me pasaron un montón de cosas. En mi paisanduna tal, que tengo un cariño enorme, no fue nada fácil. Después, cuando vine a Montevideo, empecé a conocer otras personas que más o menos le pasaba lo mismo que yo, y dije, pa, no estoy enferma, no es algo que se me tiene que pasar, no es algo... Mi familia también, en un momento que hablé con mis padres, les costó, pero me ayudaron, mis hermanas, ni qué hablar. Y luego mis pares también, ¿no? Que a mí me ha pasado de tener un amigo de toda la vida que él estaba pasando por lo mismo que yo, y no nos lo pudimos decir hasta un amigo varón, hasta muchos años después, ya viviendo en Montevideo. Y yo le decía, pero ¿por qué no me contaste que yo estaba pasando la misma? Nos podríamos haber recontra ayudado en ese momento. Incluso hasta para caretearla, para hacer como que si fuéramos novios, ¿viste? Yo qué sé, no sé. Sí, para ayudarse. Para ayudarse en lo que se necesitaba en ese momento. Entonces creo que las luchas de un montón de colectivos, de un montón de mujeres también, en los feminismos, que también son feminismos y disidencias, para no repetir los mismos errores de la discriminación, yo creo que en esos trabajos se ha avanzado... ¿Qué tiene esos trabajos? El trabajo de esos colectivos han hecho que se avance muchísimo, y gracias a eso yo me he visto beneficiada. Entonces, nada, hay que reconocer y agradecer. Claro, pero mucha gente... Vos no cantás canciones feministas, vos cantás tu historia, y muchas de las mujeres la hemos asumido como bandera, y eso es una maravilla, es algo que sucede, y no sucede todo el tiempo, y cuando sucede hay que agradecerlo. Sí, yo vengo de tocar ahora justo en Argentina, en Vicente López, en un teatro muy lindo de barrio, donde va el barrio, con Vicente López, Argentina, vieron que es como todo muy grande, entonces, y el público, me decían, qué público raro que tenés, porque no es un público de gueto, o un público específico, o de determinada temática, hay de todo, hay veteranas, veteranos, parejas de todo tipo, y a mí eso me encanta, porque a mí me parece que una de las formas de llegar a la diversidad de personas que constituyen una sociedad, siendo parte de una minoría, es incluyendo, es no cerrándose, sino tratando de tener un mensaje verdadero, contundente, si se quiere, haciéndose cargo, pero sin odio, ya bastante odio he vivido en determinados momentos, no quiero repetir eso. Vos, estamos cerrando, nos quedan dos minutos de conversación, y sé que estás, estuviste recién en Argentina, que tenés Tacuarembó, que estás siempre haciendo cosas, y que en todas las entrevistas que he leído de vos, usás mucho el verbo conectar, y usás también la palabra chispazo, eso es de que a veces, no sos una de ponerse horarios, ni nada, sino que eso sucede, así que es muy difícil preguntarte esto, pero, ¿qué Ana sos? Ahora, soy otra, soy, tuviste un no, y me acordaba del planeta de los simios, que no es la palabra fundamental, la que define la rebeldía, amo la palabra no, es la que define el adultez también, ¿en qué momento de la afirmación o la negación estás? ¿En qué momento del, del soy, Ana Prada, te encontrás? Y estoy en un soy bastante equilibrada, si se quiere, como con un estado de felicidad calmo, que no es euforia, que a veces confundimos la felicidad con la euforia, y eso no es así, asumiendo mis lugares de tristeza y mis procesos, y bueno, con un hijo sano, creciendo, con un contexto de amor muy lindo, tanto con mi ex pareja como con mi pareja actual, con trabajo por delante, con ilusión en ese sentido, viste que el trabajo también te ordena, y te da tranquilidad, y tengo muchas cosas, tengo una fecha 29 de junio en Tacuarembó, falta un montón, pero ya la digo, porque este canal se ve en todo el país, y bueno, nada, tengo mucho trabajo en Argentina, voy a estar haciendo una cosa para UNICEF ahora, la semana que viene, o esta semana creo, siempre esas colaboraciones me gustan mucho, cuando son causas que me interesan, las niñeces, ni que hablar, las infancias, y bueno, nada, como con muchas ganas, de ese chispazo compositivo, y de ponerme a componer el nuevo disco, en medio de todas estas cuestiones, que es la vida misma, sin duda, la casa, el nene, que también lo ordena, viajar, que también lo ordena, por supuesto, Ana, un placer estar contigo, te deseo que siga siendo, siendo todo lo que quieras ser, que siempre nos hace bien a todos, muchas gracias a ustedes, porque me han hecho emocionar, me han hecho recorrer un montón de lugares, este lindo, y gracias, gracias a ti Tania, y a este programa maravilloso, que miro, lo miro siempre, así que vamos arriba, muchas gracias, gracias a vos, un honor de verdad, que estés con nosotros, nosotros seguimos, yo le voy a pedir una foto en la pausa, así que le voy a decir, que se quede, porque a ustedes ahora, nos vamos con fina, que linda, entre,